Hola, hola mi linda gente, quiero compartir con ustedes, estamos preparando el almuerzo para el día del padre, quien dice que no se celebra el día del padre y que no hay comida y miren hasta con flores, flores naturales, muy hermosas. Aquí estamos preparando ya para ese almuerzo delicioso para los papás, creo que todos estamos haciendo lo mismo, en su casita ya están preparando esta delicia para consentir a nuestros papás. Aquí tenemos la gallinita ya asándola, bueno, bueno, aquí tenemos el banquete para el día del padre, aquí ya está listo, miren la sopita, bueno, el sopón, aquí tenemos una deliciosa ensalada fresca, ahí está la gallinita, tenemos el arrocito. con aguacate y miren estas tortillas tan ricas, bien tostaditas, tostadas en brasa y la gallinita también asada en brasa. miren ahí está esta riquísima sopa, aquí completamos esta celebración con un brazo gitano muy delicioso. bueno, esto se los quería compartir mi linda gente, espero que se la pasen bonito todos los papás, muchas felicidades. y y y y y y y y Gracias.